¡Largaron el Clásico General Lavallé! Agrupados los competidores, tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado de la pista, la competidora al menos 6, desmantelada, viene ganando terreno por el centro de la pista, el 4, Mantrap, más atrás se viene desempeñando, ganando terreno el 2, Mariposa, aquí por dentro lo viene, haciendo el 1, Esbador, los competidores pasan la señal indicatoria de los 600 metros con lucha a la delantera por el lado de la pista, el 6, desmantelada, en su busca viene ganando terreno, el 4, Mantrap, por dentro la carga del 2, Mariposa, aquí muy cerca el 1, Esbador, que viene ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia, abierto, corre el 5, Fauchón, descuentan los competidores, los últimos 120 metros de carrera, la vanguardia lo hace la competidora número 6, desmantelada, que viene manteniendo la delantera, descuentan los últimos 50 metros de carrera, desmantelada, la vanguardia mantiene ventaja sobre el 1, Esbador, pocos metros se impone el 6, desmantelada, clara sola, ventaja sobre el número 1, Esbador, abierto, viene corriendo el 5, Fauchón, y cruzaron el disco.